En este laboratorio estudiaremos el fenómeno de magnetostricción utilizando un interferómetro de Michelson. Primero, preguntémonos, ¿qué es la magnetostricción? En términos sucintos es una conversión de energía electromagnética a energía mecánica utilizando la naturaleza dipolar de los sólidos. Como se aprecia en la imagen, las regiones dipolares que componen un sólido se alinearán bajo el efecto de un campo magnético externo produciendo una deformación. Sin embargo, la electrodinámica clásica nos indica que un campo magnético no producirá trabajo. Entonces, ¿cómo sucede este proceso? La estructura más pequeña que compone un sólido cristalino es llamada celda primitiva. Esta celda define las características físicas del sólido, incluyendo configuración magnética, dureza, transmitividad y densidad. Cambios en la orientación de estas celdas primitivas serán reflejados en cambios macroscópicos en una muestra suficientemente grande. Y este es el caso de estudio, el que estamos observando. Aumento en el volumen de una dirección específica debido al alineamiento de los momentos magnéticos en el interior de un metal. En general, hay tres factores que influyen en la magnetostricción. La dirección del campo magnético respecto a las direcciones de simetría de la muestra, las impurezas del material y la estructura cristalina del sólido. En esta última estamos muy interesados y será nuestro objeto de comparación entre tres metales diferentes. Sin embargo, el rango de las deformaciones que se presenta en la muestra metálica a temperatura ambiente es muchísimo menor del orden de 10 a la menos 4 de su longitud nominal, por lo que para realizar una medición con una regla convencional deberíamos hacer un esfuerzo auriculano. Una aproximación muy general, un interferómetro es un aparato de medición de longitud altamente preciso y sensible. El experimento más famoso de interferometría fue el de Michelson y Morley, que pretendía determinar una dirección de propagación más lenta para la luz respecto a un medio hipotético llamado el éter. La medición tuvo la consecuencia inesperada de mostrar que no existen direcciones preferenciales a la propagación de la luz y establecieron la interferometría como el mejor método para medir cambios en la longitud. Para medir estos cambios, utilizaremos un interferometro de Michelson, que es como el que está mostrado en este diagrama. Un haz de luz monocromática coherente, en este caso provisto por un láser, pasa a través de un colimador y un lente focal. Después de ser reflejado, el haz pasa a través de un divisor óptico y es reflejado subsecuentemente en estos dos espejos M3 y M4. Estos haces reflejados se combinan y se proyectan sobre una pantalla, aquí mostrada con SC. Dado que esta luz es espacialmente coherente, la sumatoria de ambos hacen que se generen patrones de interferencia que dependen de las diferencias de fase. Dado que este espejo M3 está atornillado a una barra metálica que cambia la longitud dependiendo del campo aplicado en ella, este cambio de longitud implicará un cambio en los patrones de difracción observados. Estos cambios en el patrón son tan sensibles que incluso llegan a ser del orden de la longitud de onda de láser, lo cual es bueno para medir distancias especialmente pequeñas y específicamente en nuestro caso es suficiente para medir cuáles son las diferencias en distancias generadas por la magnetoestricción. Esta es la imagen del montaje que vamos a utilizar. Como podemos ver es simplemente un reflejo del diagrama anteriormente mostrado con estas fuentes que la fuente de corriente para la bobina del imán y la fuente para el láser. Antes de comenzar la toma de datos deben tomar en cuenta primero que los oses estén correctamente alineados formando un patrón de difracción constructiva antes de comenzar las mediciones. Asegurar una magnetización uniforme, esto lo logré haciendo que partes iguales de las barras sobresalgan de la bobina y se debe tener una magnetización inicial para realizar magnetoestricción. Entonces una vez estén alineados los oses, hagan un barrido desde medio hasta 5 amperios para magnetizar las barras ferromagnéticas. Una vez tengamos los datos tendremos campo magnético, corriente y longitud. Con el campo magnético y la corriente podemos hacer una regresión lineal para construir una función de campo magnético y corriente. Con esta función podemos evaluar cuál es el campo magnético precisamente en cada una de las corrientes y por ende en cada una de las longitudes en nuestra curva de deformación contra el campo magnético. Construiremos una curva de deformación contra el campo magnético para evaluar cuál es el comportamiento magnetoestrictivo de nuestra muestra. Al momento de analizar esta curva, hagamos las siguientes preguntas. ¿Se presenta histeresis en la curva de deformación? Y si así lo es, ¿qué lo causa? ¿Cuál es la diferencia entre las curvas obtenidas para los diferentes metales? ¿Cómo se diferencian los patrones de difracción? Y ¿cómo afectan la acertumbre del experimento? Este ha sido el video tutorial del experimento magnetoestriction de Michelson. Muchas gracias por su atención y feliz laboratorio.